Tiene Tobío muy hinchado, que es un esguince en principio, a espera de las pruebas de que no sea más que un esguince, pero de momento, como mínimo, es un esguince de Tobío fuerte. Álvaro, ¿conclusiones positivas del Menea o quizás el partido es todo muy marcado por ese gol tan depender del fallo de ellos? Bueno, los bichos del Menea también suman. Conclusiones. Algunas positivas, otras negativas. Positivas, que hemos ganado un partido de un rival complicado, que seguimos con el mismo pensamiento del año pasado, de que el esfuerzo del grupo no será fuerte, y negativas, que cuando el equipo Menea tiene la pelota, nos cuesta recuperarle, cuando lo recuperamos, nos cuesta tenerla un poco, pero, bueno, cosas a mejorar, me imagino que es lo que pasa con los bichos. Como en el partido de un marino, que también jugó unos minutos ahí, hemos visto a Luis Miguel ahora en la derecha, ¿va a ser tónico habitual este año? ¿Es una cuestión puntual? No. Bueno, por eso puede jugar Luis Miguel, puede jugar Cristo, tenemos jugadores para jugar ahí, puede jugar Adai cuando esté bien. Y cuando necesitamos algo más de combinación, creemos que la mejor zona para él, cuando juegan junto a Luis Miguel, es poner la primera cambiada de Adai. Puede ser, no es que vaya a ser habitual, pero puede ser una posición en la que no sea extraño que pueda ir. ¿Hasta dónde situamos esta victoria? La gente supongo que estará muy satisfecha con el equipo, muy contenta, porque además se le ganan al eterno rival, pero sin llegar a la euforia o...? No, en absoluto, en absoluto, porque incluso ganando el partido hemos hecho cosas mal, ellos por momentos estaban cómodos con la pelota, son un equipo de mucha calidad, y nosotros nos costaba, como he dicho antes, robarla, entonces, y luego cuando la robamos nos faltaban ideas. Somos muy verticales, pero si queremos ser verticales tenemos que ser más rápidos arriba, al momento no lo somos. Y ahí ha habido un momento que lo hemos tenido y eso es lo que buscamos un poco, que también seamos un equipo que podamos tener, porque somos un equipo de segunda división, ya, entonces un equipo de segunda división también tiene que intentar tener la pelota, porque no solo con el robo te va a valer. Entonces, no hay euforia ninguno. El doble pivote ahí, Aitor San Ricardo en el inicio, ¿no está Íñigo Rock satisfecho del rendimiento que han dado, de la presencia de un nombre tan importante? Sí, los dos, Ricardo viene menos rodado, Aitor es una copia de Íñigo, son los dos jugadores parecidos, van a todas, roban, casi siempre que entra en el juego acaba pasando algo a favor, y Ricardo es el que tenía que manejar un poco más el equipo, porque está más cansado, pero bien, en eso cuando los demás, tanto desde atrás como delante, ayer un poco más ellos se sentirían más cómodos, mientras no sea así, pero sí, satisfecho, y luego pues está Abel, está Quique, son de otro corte, pero que tienen que estar quizá más arropados, porque son menos empaque a lo mejor, por decirlo de alguna manera. Y Ricardo, por su pasado aquí, Eduardo, ¿por qué? Evidentemente hay que tener grandes expectativas, pero ¿hasta qué punto? Me pregunto, ¿afecta, digamos, ese tiempo que lleva sin fin de partidos? ¿Cuándo? ¿Domingo? ¿Domingo? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta cuándo puede afectar eso? ¿O no le afecta? Bueno, por mi parte no le afecta, yo intento escoger un jugador, entrenarlo, y si lo veo en forma, ahora no lo va a afectar, ahora él está con muchas ganas, y a lo mejor con el paso del tiempo a lo mejor lo llega a notar, pero el que es futbolista y que se va a jugar, se pone a jugar enseguida. Él no ha dejado de entrenar, él ha estado siendo, no ha tenido lesiones graves, pero yo creo que lo va a coger enseguida. Ahora entra en un equipo diferente al que estaba, un equipo de brega, de pelea, que ha hecho del grupo y del conjunto su gran virtud, y ahí tiene que integrarse la área de ese grupo. Bueno, sobre el mercado, si me permite, ha surgido en los últimos días, en nombre de Mario, el postreo del Brasil de Santander, una posición que en el principio le ha descartado, no sé si existe la posibilidad de reforzar esa demarcación, ¿se va a ajustar por eso? ¿O va a seguir pensando lo que dijo el miércoles, porque hablo de lateral izquierdo y si dejo un poco en segundo plano también el delantero? No, del mercado nada, también ha salido algún otro nombre que... No, no, eso es más a la Secretaría Técnica más que a mí. Yo te digo lo de las posiciones, lateral izquierdo necesitamos, porque queremos como mínimo dos goles por puesto, nos falta en lateral izquierdo, y yo creo que en alguna otra posición, que puede ser delantero, pero esa no está clara porque ahí lo tenemos. Pero lo demás, yo creo que son cosas que si son, que no lo sé, de la Secretaría Técnica mirando un poco al futuro, pero yo no sé nada. A veces, para esto que se no es muy fácil, de verdad que no sé nada. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.